por la superintendencia de pensiones SUPE. Así es. Recientemente, cuando fue designado, se ha dicho que la entidad tenía que revisar el régimen de invalidez, vejez y muerte. La última reforma cumplió 10 años de haberse realizado. Para el régimen de pensiones cotizan 1,4 millones de personas y 224 mil son los pensionados. Hay como dos versiones, ya sabíamos, una de la SUPE, que dice que el régimen se sostiene por… ¿cuántos años más? Más o menos hasta el 2025. Hasta el 2025. Unos 10 años. ¿Y el de Melinsky hasta el 2037? No, los estudios actuales internos nuestros hablan del 2037. 37. Y se esperaba el Melinsky, que ha sido muy cuestionado, don Jaime Barrantes, y ya hoy hay un primer criterio, por lo menos aquí lo tenemos, de Luis Barbosa, de la Escuela de Matemáticas e Informes. Se va a la Escuela de Matemáticas ahora a la UCR y él nos dice, bueno, él afirma que en los informes del primer y tercer mes hechos por este consultor hay un incumplimiento del contrato y no incorpora fórmulas actoriales, etcétera. O sea, que ese informe que se hizo no tendría mayor sustento. Bueno, estos son borradores… ¿Eso qué implica? ¿Qué implica para los que cotizan? ¿Qué va a pasar con ese informe? ¿Qué tiene que resolver la Junta Directiva, la Caja y la Caja? Bueno, básicamente recordemos que este estudio viene a partir de las diferencias que hay entre un estudio que contrata la SUPEM, donde habla de que los ingresos alcanzan para financiar los gastos hasta el 2025, y los estudios actuariales internos nuestros que hablan de que esos ingresos van a durar hasta el 2037. Entonces, básicamente este estudio se contrata entre ambas entidades para ver el tema de esta diferencia. No obstante, esta contratación que fue adjudicada al actuario Eduardo Melinsky, pues ha tenido algunas observaciones de una comisión técnica constituida por personal del SUPEM y la Caja. Entonces, en este sentido, también para garantizar la calidad de este producto, se incorporó a la Universidad de Costa Rica. A la UCR. Y hemos recibido algunos borradores, todas estas manifestaciones y lo demás que han habido son en realidad borradores iniciales de discusión, que se han venido discutiendo con la universidad. No obstante, esta semana ya se nos entregó el informe final definitivo. ¿El informe del ministro o el de la U? De la UCR. No, el de la UCR sobre los productos entregados por el consultor. El que en realidad hace el análisis es el consultor y la UCR lo que nos hace es un acompañamiento para ver la calidad. Si es válido o no es válido. Exactamente, para ver la calidad básicamente de los productos, porque ha habido algunas observaciones que tanto la Caja como la SUPEM ha hecho sobre los productos entregados por el consultor. Entonces, la universidad nos ha ayudado en este proceso. ¿Y qué valoraciones han hecho sobre…? ¿Qué dicen? En este momento, básicamente por un convenio que hay entre la Caja y la SUPEM, lo que estaríamos esperando es la revisión de la comisión técnica, de básicamente las observaciones que nos va a hacer la Universidad de Costa Rica y aproximadamente en un mes estaríamos definiendo la forma en que vamos a comunicar todos los resultados que hemos tenido en este ¿Cuándo vamos a saber qué dijo la UCR sobre el informe Melins? Estaríamos estimando que más o menos en un mes, estaríamos poniéndonos de acuerdo entre la Caja y la SUPEM de cómo divulgar toda la información que ha habido a raíz de esta contratación. Don Jaime Barrantes, usted nos podría explicar un poco los costarricenses y las costarricenses por qué es que se da tanta diferencia de criterio respecto a hasta cuándo van a alcanzar los fondos de pensiones, porque 12 años de diferencia es muchísimo y son miles de millones de colones de colones de diferencia que están en juego. Sí, tal vez debemos entender que un poco las preocupaciones de la institución, al margen de los resultados de esto, van más hacia largo plazo. Cuando hablamos de pensiones, la última reforma fue hace 10 años, pero en la institución somos conscientes de que sean 10 años o sean 20 años, ya eso es un plazo relativamente no tan largo. Estamos pensando en la sostenibilidad del sistema a más largo plazo, es decir, que la persona, el afiliado que empieza a trabajar, el costarricense que empieza a terminar sus estudios y a incorporarse a su vida laboral, pueda tener la garantía de que está cotizando un fondo que le va a dar una pensión. Sí, pero el miedo es que no aguante. 30, 40 años. Así es, esto no aguanta ya, eso es lo que la SUPEN dice, esto no aguanta más así. Exactamente, entonces lo que nosotros estamos proponiendo básicamente y hay mucho acuerdo con la SUPEN, es de plantear escenarios y de ver cómo fortalecemos este fondo en el muy largo plazo. Al final el tema del si es entre 10 años o 20 años, pues ahí lo vamos a ir definiendo y vamos a tener que tomar lógicamente algunas medidas para fortalecer el IBM, pero la discusión más de fondo es precisamente cómo tener un sistema nacional de pensiones que garantice al cotizante que va a tener su pensión en el futuro. No nos salvamos de un aumento de la cotización y en los años. Bueno, todavía es un poco prematuro hablar de eso, lo que pasa es que en esto tenemos que entender que los fondos de pensiones tienen que irse ajustando a la realidad que se va ya dando en la sociedad, los cambios demográficos son muy diferentes en este momento, las condiciones que hay que las que había hace 50 años, la esperanza ha ido aumentando… Pero la última reforma fue hace 10 años y los cambios en esta última década tampoco han sido tan drásticos como para… Sí, lo que pasa es que… Y esa reforma no los contemplará. Exactamente, los cambios que se hicieron hace 10 años… Y esa reforma no los contemplará. 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 Usted puede ser un nuevo millonario o millonaria en Canal 13. Acompáñenos todos los sábados a las 5 de la tarde en la Rueda de la Fortuna. Aquí, en Canal 13, nuestro canal. Había una vez, un material llamado plástico, comenzó como una gran idea, era resistente, fácil de llevar y muy barato, pero con el tiempo plástico fue mostrando su verdadera naturaleza. Empezamos a descubrir que plástico tardaba miles de años en descomponerse, que contaminaba nuestros mares, afectaba nuestra salud con sus químicos. Pasan los años y la historia no termina, ni terminará pronto. Imaginemos que la primera botella de plástico aún sigue dando vueltas en algún lugar. Si no te gusta esta historia, mejor utiliza envases de vidrio retornable. Seguimos en Facebook, Playa Botella, un mensaje de Preserve Planet. Que hemos tenido gente, grandes pensadores, escritores, gente que han advertido el rumbo y el destino en este país. 1928. Aquella advertencia que nos hacía Don Joaquín en el 28, se está cumpliendo. En Teletón queremos agradecer el apoyo de toda Costa Rica. Con su ayuda se invirtió en las zonas de San Carlos y Turrialba. Además, se adquirió un TAC para el Hospital Nacional de Niños. Gracias, Costa Rica. Hola, soy Daniela. Y yo soy Rodrigo. Estamos muy preocupados porque el planeta se está sobrecalentando. Muchas poblaciones están siendo afectadas por inundaciones, huracanes y ciclones que son cada vez más fuertes y numerosos. Las sequías y la pérdida de ecosistemas y especies aumentan a una velocidad nunca antes vista. El frágil equilibrio del planeta se está rompiendo. Y lo peor de todo es que nosotros ayudamos a provocarlo. Pero, ¿por qué se da el cambio climático? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para mitigarlo? Acompañanos a averiguarlo en esta serie. Ayúdanos a restablecer el equilibrio del planeta. Porque somos el principio del cambio. Para que el planeta Tierra se formara, pasaron millones y millones de años. De todos los planetas del Sistema Solar, la Tierra es el único donde existe la vida. Seres humanos, plantas, animales y otros organismos, desde los más grandes hasta los más pequeños. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué de todo el Sistema Solar solamente en nuestro planeta hay vida? Pues bien, esto es un regalo. Y en parte, se lo debemos a la atmósfera. Esa burbuja de gases que envuelve la Tierra guarda el calor que llega desde el Sol. Y por eso, nuestro planeta tiene una temperatura cálida, ideal para la vida. No es tan frío como Neptuno, ni tan caliente como Mercurio o Venus. En la atmósfera hay gases que atrapan el calor que viene desde el Sol y lo retienen. Estos gases están de forma natural en ella. Se llaman gases de efecto invernadero. Los principales son dióxido de carbono, vapor de agua, óxido nitroso y metano. Sin estos gases, la atmósfera no mantendría el calor y la temperatura del planeta sería muy baja. Finalmente, sin la temperatura adecuada, la vida desaparece. Por suerte, estos gases junto a la atmósfera guardan el calor que viene desde el Sol, que está a millones de kilómetros de la Tierra, y mantienen el planeta a una temperatura aproximada de 15 grados centígrados. El Sol irradia mucha energía y nuestro planeta no la absorbe por completo. De todo ese calor que emite el Sol, una parte se queda en la atmósfera, otra reflejada hacia el espacio y otro poco llega hasta la superficie. Entonces, parte del calor que llegó a la superficie escapa al espacio y otra parte se queda en la atmósfera, pues lo retienen ahí los gases de efecto invernadero que están de forma natural. Nosotros, los seres humanos, también producimos gases de efecto invernadero en nuestras actividades cotidianas. Junto a los demás gases, crean una capa más densa que impide que el calor salga al espacio y la Tierra se pone cada vez más caliente. Pero, ¿qué hacemos los seres humanos para producir tantos gases de efecto invernadero? ¿Otros seres vivos, como las plantas y los animales, emiten estos gases? En nuestro próximo episodio veremos cómo lo que hacemos todos los días y las cosas que usamos siempre son los responsables de esta gran cantidad de gases de efecto invernadero que ahora nos hacen daño. Y veremos cómo otros seres vivos también aportan gases de efecto invernadero. Bueno, siete con cincuenta y ocho minutos de la mañana queremos pedirles disculpas por un problema que tuvimos en nuestras torres en el Irasú, ¿verdad? Gracias. Y no pudimos seguir ampliando el tema sobre la situación de las pensiones del sistema de la caja. Y es una lástima porque se incorporó la mesa don Mario. Ya se incorporó aquí don Mario de Banda, directivo de la caja, y estábamos con don Jaime Barrantes hablando sobre la situación del estado de la salud de nuestras pensiones y un estudio que está realizando la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Matemática en particular, sobre otro estudio que había hecho un consultor sobre el estado de la salud de nuestro régimen de pensiones. Decirles que vamos a invitarlos a los dos. Ojalá nos digan que sí. Y saludar a don Mario. Y para que cierre, nada más, don Mario, con algunas palabras de lo que va a tener que hacer la caja con este sistema. Tenemos 30 segundos. No, la caja no del país. Este es un problema integral del envejecimiento de la población. Debe desarrollarse un programa completo porque no es solamente el acto del cheque final. Incluso hay un tema muy importante que es el uso de estos fondos, tanto de las pensiones de la caja como de las operadoras de pensiones de la Ley de Protección al Trabajador. Es el 32% del Producto Interno Bruto. Debe buscarse la forma de utilizarse en beneficio de los trabajadores y que el Estado nos pague lo que la Ley de Protección al Trabajador establece. Muchísimas gracias, don Mario. Don Jaime, ¿desea usted que en un mes más o menos estarán los resultados? Pues para ese entonces lo estaremos invitando para ver cómo estamos con el informe de la Universidad Costa Rica respecto al informe Melinsky. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tal vez si nos dicen que es mañana o pasado mañana, nos van a acompañar. Vamos a ponernos de acuerdo con ellos aquí, como dicen, a la salida. A la salida para ver cuántos están con ellos. Gracias por ver el video